Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa de deporte, aquí en la Radio La Voz del Valle, la octava visión. Y tenemos el invitado en el día de hoy, el profe Erwin. ¿Cómo les está? El profe, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Y en este momento estemos aquí, le doy las gracias por la invitación y muy contento de acompañarle en todo lo que usted, ideas que tenga y todo. Estoy feliz. Ya, ahí está. Le vamos a ir contando a la gente qué es lo que tenemos preparado y todo lo que se viene para este 2024-2025. Sí, posible. Hoy ya está terminando el 2024. Eso. Ya, entonces para lo que se viene para el verano y todo eso. Pero ahora vamos a entrar en lo que es el tema del fútbol a nivel nacional. En el día de ayer se definió el campeonato donde Colocono empató con Copiapó ahí. El ya descendido Copiapó, uno a uno, con gol de Vidal, empató a los 80 minutos del segundo tiempo, o del partido, y se coronó campeón de la estrella número 34. Ya, pero bueno, como todo partido, como toda final de campeonato, siempre hubo discusión, hubo problemas. Un gol que le anonaron a la U, que supuestamente era gol, que la NPP, que quien llamó por teléfono, y que todo esto, porque hay denuncias y todas las cosas. Así que eso fue lo que sucedió. Yo sé que usted no estaba, así que no pudo ver ninguno de los dos partidos, ni el de la U, ni el de Colocolo, por eso mismo no le voy a preguntar mucho. Ya, así que hay muchas denuncias, los mismos jugadores están denunciando, los exjugadores de la U, ya, bueno, la gente de Colocolo festeja. Ahora, entonces, bueno, supongo que habrá que definir y la NPP tendrá que ser responsable de lo que hizo en este campeonato. Ya muchos comentan que como Colocolo quedó afuera de la Copa de Libertadores, no podía dejar de ser campeón este año, porque, bueno, sabemos que los grandes equipos como Colocolo, la U, Católica, los grandes de Chile, son los que mueven la plana. Así que, entonces, no es una denuncia, sino es un comentario acorde a lo que nosotros pensamos como deportistas y como periodistas deportivos, ya también haciéndole entender a los amigos y amigas de que estamos contentos de poder estar con ustedes en lo que es el programa de deportes. Y hoy con un invitado que nos trae pilas de sorpresas y un montón de cosas más para nuestros amigos. Ya todo lo que fue quedó atrás. Ya hay un campeón que se llama Colocolo, un subcampeón que es la Universidad de Chile. Y, bueno, uno va a la Copa Libertadores, el otro va a la Conmebol, a la Sudamericana. Así que, igual nos va a venir a un campeonato, así que, pero no es lo mismo la Libertadores que la Sudamericana. Ya, así que Colocolo ya estaba clasificado para la Libertadores. Yo me acuerdo que la Conmebol lo llamaron flexitándolo, eso fue anteriormente. Ya, porque como hay varios campeonatos, ya había ganado y todas esas cosas. Así que, ya está clasificado para la Libertadores en 2025, para el otro año. No así con los otros equipos en que pelearon ahí para poder estar ahí, ser campeón y poder ir con un cupo a la Libertadores, pero está la Sudamericana también. Eso sería con respecto al fútbol nacional. Así que nos despedimos. Luego volvemos porque no se vaya. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Muy bien, continuamos entonces en el programa de deporte en esta tarde-noche, aquí en los estudios de la radio La Voz del Valle y de la Autarovisión. Bueno, como decíamos, nos ha acompañado el Erwin, el profesor también. Y vamos a hablar exclusivamente de lo que sucedió en el día de ayer en la mañana, allá en la ciudad de Villanelún, en la localidad de Villanelún, donde Cautín fue el otro clasificado para la Sub-45, para el regional Sub-45. Un partidazo estupendo. Han ganado 1-0 Cautín en el primer tiempo. Hubo algunas dudas ahí con unos penales en el primer tiempo. Bueno, la gente que lo vio, lo pudo ver en directo por la televisión, pero lo admitimos en vivo. Ya. Hubo unas dudas ahí en penales. El primer gol de Cautín también en dudas. Aquí hay un cabezazo para atrás, que esto que no, que va. Ya, un montón de cosas para discutir. Pero la cosa es que el primer tiempo Cautín ganaba 1-0. ¿Ya? Como a los 17 o 18 minutos del primer tiempo, Cautín se queda con un jugador menos. Por jugada brusca de... Carrus. Carrus. ¿Ya? Y fue expulsado. ¿Ya? Fue expulsado. Y era expulsado. Yo no dudo que la expulsión fuera justa, porque tenía que ocurrir. Así que a partir de ese momento, hasta que tenía el partido, Cautín se quedó con 10 jugadores. ¿Ya? Comenzó el segundo tiempo. Terminó no a ser el primer tiempo. Comenzó el segundo tiempo en una escapada... del jugador cruce, que fue el goleador de Cautín en la tarde, puso las cosas 2-0. Entonces ya estaba como... Que se había terminado el partido, como que ya Cautín estaba clasificado, porque la única forma de que había que... Fueron a un penal o a una larga, una larga o penales, era un empate. Y un 2-0, a pesar de que Cautín estaba jugando con un jugador menos, jugaba mejor. Estaba mejor parado en la cancha. Tienen muy buenos jugadores, ambos equipos. Porque hay que destacar, por ejemplo, los Pigueroas. Los Pigueroas que juegan en la cancha. Dos jugadorazos. Hasta que cuando vino el segundo gol, uno de los Pigueroas, no sé si es Gastón o Alberto, no sé cuál es de los dos, les pegó un grito, los retó un poco adentro de la cancha y cambió el chico. Cambió el chico. Cáceres, que era el conductor ahí de lo que fue el equipo de Huracán, el 10 de Huracán, empezó a jugar, a tocar, y vino el descuento para Huracán de un cabezazo. El cabezazo, y puso las cosas dos por uno. Un partido, pero muy entretenido, de ida y vuelta, con llegar a los arcos. Bueno, con el corsejeo. Uno dice, algunos tienen más de 45, algunos tienen 50. Y todavía juegan y corren. Y corren. Y corren, porque hay que correr en esa categoría. Y... Y vino un descuido y Pigueroa metió el empate. Y se puso 2 a 2 y que se puso bravo, porque ahí después ya empezó a llegar con mayores. Claro, el cansancio, un jugador menos. Todo eso. Empezó a llevar el gano muchas veces. Le conté, le conté así. Yo estaba solo, y llovía más encima. Le conté 9 córner. 9 córner en el segundo tiempo. En el primero, ninguno. Y en el segundo, 9 córner. Se dieron las cosas. Claro, se dieron las cosas para Huracán. A pesar de que empezó el segundo tiempo y metió otro gol más. Entonces, ganaba 2 por 0. Y empató a huracán y fueron al penal. Fue algo... Fue entusiasta la gente. Llovía, no se movía la gente de las tribunas. Sí, no me movía. Y llovía. Nada de... Digo, yo también Pigueroa no me quiere, digo, porque fui el domingo pasado y volví hecho sopa. Fui a transmitir. Y también algo que fui y de vuelta volví a lo ver. Pigueroa. Así que no me quieren Pigueroa no me quiere. Así que bueno, un partido bien, pero bien entretenido. Habíamos invitado a algunos jugadores para el programa de deporte. Lamentablemente no podían por su trabajo. Este horario es difícil para muchos. Así que ahí está el resumen de lo que pasó el día domingo en el estadio Federal del Roole. Un partido bien entretenido. Bueno, el árbitro. Pasable. Estuvo alejado de todos los problemas. No dudó... A mí en este primer tiempo me quedó la duda de un penal por ahí. Ya el primer gol... Toca un defensor la pelota. Entonces viene saliendo detrás del jugador al darle pase al contrario lo habilitó. ¿Entiendes? Entonces habilita para atrás con la cabeza y claro lo va solo y frente al arquero no duda el Wilson en poner el 1 a 0. Ese fue el primero. Y el segundo no, no hubo duda. Agarró la... le metieron un pelotazo cortado agarró la pelota y se metió hasta dentro y le puso la pelota. Ya. Así que... Ese fue el... el partido que usted puede ver a través de la transmisión. Está ahí todo grabado. Completo. Lo único que no están son los penales. Pero... Porque ahí se cortó la transmisión. Pues se puede. Me mandaron el video de los penales. Ya. Me mandó una tira que juega en cautín. Bueno, le aprovecho de mandar un saludo que viene a don José Vidal. Ya. Que ganó dos tíos penales. ¿Fue el gol que el último gol que hizo? Vidal. Vidal. Sí, Vidal. Sí, Vidal. Los Vidales tuvieron un gol de la colo-colo y Vidal. Yo le decía que los Vidales ayer estuvieron de bueno. Porque Vidales fue el que empató. Le dio el empate a colo-colo. Va a salir campeón. Y Vidales fue el que metió el gol del último penales y lo sacó a don Quien. ¿Tuvieron sus días los Vidales? Los Vidales, sí. El apetido estuvo... Parientes no somos porque de acá es malito. De acá va tirando más a malo pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya. Pero no me tiene la historia en Cuba que viene de aquí de la octava. Cuénteme, cuénteme la historia de Vidal porque es amigo suyo. Cuénteme un poquito. Bueno, nosotros estamos amigos del club, de Huracán. Ya. él jugaba por acá y cómo hizo gol para Gautín. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme la historia. La historia, la historia es muy larga pero la historia... No, la cortita está por la tele. No, después ya se cambió a Gautín porque se lo llevaron a Gautín. Ah, la Vidal no fue a parar y se cambió. Se cambió, le gustó el club porque es un club bien organizado. Se cambió para Gautín y el hombre está jugando ahí en la serie 45. En el 45, él fue como central ahí de tres. El patrón es la defensa. El patrón, el mágico. Es que él no, el hombre que tiene traitorio en el fútbol sí que... y se la trae también. Se la trae, sí. ¿Verdad? Por eso hizo el último gol. No, por supuesto. No, inclusive, mal le digo. Miren. Y le voy a contar a... Esto no lo sabe nadie. Se lo aconsejó porque esto fue charla de camarín. Ya. Él, antes de ir a patear al canal, lo voy a contar para que la gente se entere. Él, antes de ir a patear al penal, le temblaban las piernas. Y le dijo, muchachos, si yo lo erro, no es problema mío. Empezó a justificarse antes de patear el penal. Y eso lo voy a decir claro porque salió de la boca de él. No es que yo lo estoy comentando. Eso pasó dentro de la cancha. Y empezó a justificarse antes de ir a patear el penal. Después, cuando metió al penal, claro, este cuaro grande y todo eso. Pero eso él no se cedió. Ya. Entonces, quiere decir que todavía excluen sus amores, huracán, todavía me dice que le tiembla a las piernas cuando tiene que hacer el golo. ¿Cómo es la cosa? A ver, usted, que lo rompe más. me lo comentó en el... que él... ¿Ve que no es mentira o el golo? Para que vean que el periodismo está metido en todo. En todo. Estábamos en todos lados y... Me lo contó que él... estaba nervioso. Estaba nervioso. Entonces, cuando lo iba caminando él sentía que chuta, lo haré o no lo haré. Así que ahí se dio el aire y dijo que... Oiga, y mire, ¿y cómo habrá sido el festejo tan bueno ayer de Cautín que ayer a las doce de un cuarto de la noche me llamó la Escalona a ver dónde estaba el partido? Ya. Y eso fue a las diez de la mañana el partido. No sé qué hacía a las doce de la noche. No sé. Yo no me voy a meter en la vida de otro amigo. Le pasamos arriba al amigo Escalona que fue él el que me llevó a mí a transmitir para allá y él me invitó el domingo anterior cuando jugó con... ¿con qué? ¿con... Huaconta? Huaconta, ya. ¿Ya? Que jugaron con Huaconta que lo golearon a Huaconta y también me invitó para esta, para la final porque quería que le quedara ahí. Así que un saludo al amigo Escalona. Saludamos a... ¿cómo es? Don Cristian Olivera. ¿Ya? También le mandamos un saludo de aquí el canal. ¿Ya? Don Cristian. ¿Ya? Así que... No, bueno. Igual, usted como una persona que lleva altos años en el fútbol nos puede contar de la historia. Así que lo vamos a invitar al programa de jueves para que ya también esté, sea un poco del panel de aquí del programa de... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está por aquí. Aparte vamos a estar trabajando juntos en la escuela de fútbol. Así que... Ahí vamos a... Ahí en la próxima... El próximo bloque del programa vamos a hablar de la escuela. ¿Ya? Ahí está. Vamos a una pausa y volvemos a seguir. ¿Ya? Que le vaya bien. No te vaya la sintonía. Muy bien, continuamos entonces en este bloque deportivo aquí en la radio de los del Valle y la televisión con nuestro nuevo panelista aquí el profe Elwin. ¿Ya? Oiga, el profe es un... Quiero avisar también que estamos saliendo a través de la red regionales de medios comunitarios también a nivel nacional que es M3U.C Ahí está entonces el canal nuestro está a través del número 28 a 29 va variando de repente por los que se van agregando y... Pero ahí estamos. ¿Es un canal regional? Eso es a nivel nacional la red de medios regionales incluso están los medios nacionales metidos ahí también en el listado gratuito en donde no tienen que pagar solamente descargan la aplicación a través de la Smart TV y pueden verlo a través a través del... No puede irmele en directo. En directo. Muy bien. Entonces está la... Está muy bueno. Está muy bueno. Y es gratis. No hay que pagar. Oiga, profe, ¿sabe que un club con una trayectoria en Lautaro cumplió años, ¿no? Ya. Ya, y se llama el Club Santa Guadalupe que cumplió 60 años de vida. ¿60 años? 60 años de vida como club y este sábado ¿qué pasó? Fue una hermosa fiesta aniversario donde participaron socios y amigos ¿ya? Y se hizo ahí en el mismo club. Así que felicitarlos y que sean muchos años más. ¿Ya? Así que un saludo muy especial para ellos. También quiero una mención especial para la Reserva de Santa Guadalupe que salió campeona este año de 2024 y lo que estuvimos hablando anteriormente de los seniors o los 45 no sé cómo es que se dice aquí que dice serie super senior super senior salió el campeón también este club así que un saludo especial ambos equipos van a ir al regional así que un saludo muy especial para los campeones tanto en la Reserva como en el super senior. Le ha ido bien a la luta este año ¿no? Le ha ido bien este año sí. Y a Cautil no viene porque ganaron los peques salió el 45 y la significó no sale campeón pero salió su campeón. Cautil se ha formado super bien en todas las series tiene buena trayectoria en todas las series los peques en los super senior así que está tirando con el partido. Ya. Oye hay que desearle a todos los clubes en general que les empiece a ir bien el club Huracán también Águilas a todos los equipos hay que mandarle un saludo y por supuesto que están abiertas las puertas para cuando quieran venir los programas se hacen a esta hora a las de la tarde y se repiten a las 21 horas 15 horas y después en vivo 15 horas vivo y se repite a las 21 horas así que ahí estamos con esta invitación especial para este primer programa de deporte que todavía no tiene nombre que ahí vamos a hacer un concurso para que la gente le ponga nombre que no era ya la invitación nuevamente entonces a seguirnos al otro bloque sobre la escuela de fútbol profesional formativa el toquilauta así se llama la nueva escuela de fútbol que a partir del día de mañana a las 18 horas hasta las 20 horas que comienza sus estrenamientos martes y jueves estrenamientos sábado profesor profesor agradecido a la invitación y bueno nos vemos el jueves nos vemos el jueves si Dios quiere hasta el juego muy bien continuamos en el programa de deporte aquí en la radio La Voz del Valle y también en la autarrovisión estamos saliendo también a través de la plataforma YouTube para que nos vean Don Erwin nos vamos a hacer para más oiga ahora sí ahora vamos a meternos en su tema nos vamos a meter en lo que se viene para el fútbol juvenil niños ya a partir de mañana si no hay que ver mañana se comienza el entrenamiento de la escuela formativa la autarrovisión que es como se llama la escuela de fútbol ya a las 6 de la tarde ya los entrenamientos van a ser 2 horas ya ya y va a ser la cancha del Andino que es que a través del hospital aquí cerquita donde está el estudio de la radio a la huestita ya está el estudio como unos dos cuadras para allá para que la cancha van a entrenar los niños y esperamos que se acerquen varios niños para empezar vamos a darle a un amigo que vamos a tener la escuela se llama escuela de fútbol profesional de formación el Toki Lautaro ya ese es el nombre son niños de 4 a a 14 años solamente de 4 a 14 años así que las inscripciones están abiertas su número de teléfono profesor no se lo acuerda no me acuerdo de los días ahí lo vamos a buscar ahí lo vamos a buscar yo lo tengo por aquí déjeme yo lo busco mientras tanto ya mientras usted le cuente algo más a los niños de lo que va a pasar en el día de mañana qué vamos a tener qué más qué cositas vamos a tener bueno mañana se va a hacer un entrenamiento reconocimiento a los niños nos vamos a presentar a quienes somos qué se va a hacer con el tiempo porque hay una idea muy buena para los niños ojalá que salga todo bien esto que vamos a formar y invito a todos los niños también a los papás que se entiendan a los niños a venir porque se vienen cosas muy grandes aquí en Lautaro con la escuela de fútbol el toque el toque Lautaro así le damos sí el toque Lautaro así que esperamos que llegue bastante niños a a entrenamiento o sea que siguen oiga el número de teléfono del profesor Erwin Budón es 9878 3679 987830679 y el mío es el 950 088335 está apareciendo el número ya muy bien ahí están los números de teléfono ahí están apareciendo en pantalla están apareciendo así que mañana a partir de las 6 de la tarde quienes estamos aquí falta otra persona y no se quiere mostrar está ahí atrás de cámara puede ir para acá para que la gente lo conozca para que la gente lo conozca a él lo conocen pero igual el hombre pero él el que está aquí ahí está ahí está él también nos está acompañando en este proyecto de escuela de fútbol y vamos a estar estrenando los días martes y jueves de 18 a 20 horas ya ya estábamos en época del solcito que hay más tarde más tarde así que todos los niños de 4 a 14 años queda abierta la invitación para el día de mañana martes jueves y el día sábado hay partido todos los sábados hay partido así que todos los martes y jueves estrenamiento y los días sábados hay partido la noticia se la vamos a contar a los que vayan todas las noticias que tenemos de qué sucede con la escuela porque se llama escuela profesional de fútbol porque aparte formadora porque van a ir niñitos de 4 años en adelante le vamos a contar todo eso porque la escuela es una escuela profesional avalada por técnicos profesionales con un ayudante estéreo como el profe que tiene una trayectoria en el fútbol del Lautarino gente de las comunicaciones también como don Erick Márquez y quien les habla aunque años atrás estuvimos aquí a cargo de la selección sub-15 de Lautaro estamos en este gran proyecto donde vamos a estar si Dios así lo permite con este proyecto que llegue bien lejos así que si usted quiere que su hijo juegue fútbol aprenda a jugar fútbol aunque esté en algún equipo acá está la gran oportunidad para que usted pueda traerlo y darle una buena preparación profesional para que puedan triunfar en lo que es el fútbol porque tiene que haber mucha mucha pero mucha preparación hoy para ser profesional anteriormente los jugadores llegaban de otra manera de otra manera claro profesional hoy físicamente por eso vamos a tener preparados físicos no vamos a dar el nombre todavía estamos en tratativa con el nombre y también vamos a tener preparados no sé si no sé si no sé si no vamos a traer al Diego Martínez pero bueno ahí vemos sencillo 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 para traerle jugadores ya pero ahí vamos a ver lo que hacemos y bueno la invitación vuelve a estar abierta para el día martes mañana comenzamos con algunos niños ya que están inscritos que vienen de una trayectoria con el profe le vamos a aplicar la otra partecita la parte técnica que falta para que ya se vayan haciendo jugadores profesionales ya y se pueden ir a probar a los clubes grandes y todo eso a nivel nacional e internacional aquí no hay una proyección a eso aquí niños tienen la escuela fútbol y se proyectan más afuera a no ser que sea por los cobros que están en Termuco que hay que pagar y un montón de cosas más en eso tienen que pagar ir a entrenar los Termuco y después cuando el partido tienen que llevar cosas llevar que se yo roquín como se llama pero aquí los clubes van a estar cerquita si vamos a estar cerquita y vamos a tratar de conseguir alguna alguna cajita con césped también para estrenar vamos a hablar con los clubes a ver si nos apoyan cuando ellos no las estén ocupando y la idea es soñar en grande usted quiere soñar en grande porque hay un proyecto muy lindo cierto a medida que vayan pasando los programas que vamos a ir contando las cosas así que los invito a todos que vengan porque hay unos proyectos pero fenomenales que con el tiempo van a salir y yo creo que a la gente le va a gustar exactamente oiga nos despedimos del programa de deporte el día de hoy y que les vaya muy bien nos reencontramos el próximo jueves que les vaya bien chau 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 chau